por este no por este está más abierto ya y es en dos cincuenta creo 150 también mira 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 cómo anda sí 250 yardas no me echado setenteros sí sí boca negra también doble r boca negra en calitos y jimena en esta jaja el compa joel por eso dice que es el el poniador me compa joel r5 está bien otra jimena verdad ¿Quién va a ganar? Saludos, síganos en Carreras Time. ¿Ya nos siguen? Muchas gracias, gracias. Síganos en Carreras Time. Qué bonita es su camisa. La de ella. Bueno, las dos. ¿Quién quiere pil con el gato? Dale. ¿Saludos para dónde? Arrémate, arrémate. Carreras Time. Saludos, síganos ahí en la página. Carreras Time. ¿Quién quiere pil con los de California? ¿Quién quiere pil con los de California? ¿De quién es esa escalera? ¿De quién es esa escalera? ¿Eh? ¿Está marromiendo? ¿Están dos 50? Sí, aquí nos acompañamos hasta aquí nomás. ¿Por qué? ¿Ada delante no hay baranda? Está peligroso. Pero ya sí hay, mira, gente. Pero si nos metemos allá, hay problemas. Sí, ya sé. Ellos se van a quitar ahorita. Se hace muy favorita la espada de California Ahí viene el R5 Y este, Jimena Mira que es un lado Es el nuevo que llegaron, el fletero El que llegó como desde Duromoso para llegar Saludos de Annie y Eleonor Saludos de Annie y Eleonor Hola Eleonor Yo veo muy bien el recinto Y pues no se diga el fletero Y pues no se diga el fletero Y pues no se diga el fletero Los caballos están en los caballos en muy buenas condiciones Muy bien cuidados Esta es una de las abiertas también Son caballitos que a lo mejor no levantaron mucha velocidad Pero que aquí afuera están haciendo las cosas muy bien Porque ahí lo calan muy poquito tiempo ¿No? Para buscar una albembra que es Un fletero Directamente desde Sonora ¿Ella? Bocanegra ¿Por qué será que hay puro bocanegra? ¿Será por ese prietote perfumoso que hay? Puro bocanegra Saludos desde Houston Saludos hasta Houston Saludos de mañana Si quieres disfrutar también de unas buenas carreras en Houston Vete y Eleveras Van a estar muy buenas El Vladimir con el Canelo de Cuadra Nuevo León Vladimir Cuadra Querétaro contra el Canelo de Cuadra Nuevo León Un carrerón de sus precedentes Muy parejo a esa carrera La gente no sabe ni a cuál es Si estás en el área de Houston ¿Y si estás en el área de Odessa? Si estás en el área de Odessa O quieres venir al área de Odessa Pues ahí tenemos el carrerón Que va a tener el cache con la lojita El invasor con el canterero Y un tapado con el famoso especial de Cuadra dos Compadres Hay nomás la cartelera que se espera para mañana en el J-C's también Solo que estos grandes eventos que tenemos por todos lados Pasa y disfrútalo Donde te quedes más cerca Donde puedas ir a disfrutar con tu familia Y hacer este deporte familiar Como siempre decimos Se llegó el momento de ser mandilones Y todos arrastrar con la mujer para el carril Ah, sí Ah, pues como ya estoy hecho Yo soy la que te traigo Es la que me trae acá para el carril Nada más que pencasos Yo digo que el que vaya ganando aquí ya no lo alcanzan ¿Aquí? Sí, está Aquí luego está la meta Dos cincuenta y arras No nos vamos más para allá Porque desgraciadamente no hay baranda para aquel lado Se está poniendo muy bueno el ambiente Se ve bien hermoso el caballo Está ligero Sí Sí Faja y blanco ya Siganos compartiendo Ayúdenos a compartir Ahorita se viene también otra No, ahorita se viene otra abierta Un hombre A las cinco Se ve que es la final ya Sí Ahorita checo el programa Es una abierta en 325 Donde va a ir al remache Bueno, dijeron que en 325 del remache Va a cuadra Jimena Cuadra Tijuana Y cuadra Muchón Saludos para el compa Pedro López De Cuadra Muchón Y salen Salieron todos muy bien No hubo errores Hubo errores ¿Quién es? Cuadra Jacalito ¿Jacalito, verdad? Cuadra Jacalito Mira cómo traigo el teléfono de Polviado Vamos avanzando Vamos avanzando para allá Mira además Sí Sí, ¿verdad? Se la vuelve a llevar Jacalitos Cuadra Jacalitos Saludos, saludos ¿Para dónde? Para Bacay, Arizona Donde están los buenos Los buenos traques, ¿no? Como los pelones y Y el oasis La raza bien animada aquí Síganos en Carreras Time En Facebook Carreras Time Se llama nuestra página Para que nos sigan ahí También de Arizona Pura RR, dicen ¿Verdad que sí? Para Jacalitos Haciendo de las suyas una vez más Con esta ya son Algunas Tres ganadas Sí, tres Saludos Síganos en Carreras Time Gracias Gracias Las jacalitos No, sí Pero No, vamos a ir allá Está la foto Por eso te digo Para alcanzar allá Chacalitos 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 De los altos de Jalisco De los altos de Jalisco Ah, bueno Ándele pues Gracias Sí, está muy bonito el ambiente Sí También Otra cosa En tiempo de calor Que esté muy fuerte Nos venimos para acá mejor Porque aquí se mantienen Los ochentas, ¿no? Se me hace en tiempo de calor Sí Un saludo A la finiquera Cuadra de la corona Qué bonita su cachucha Muy bonita La brujita La brujita Mañana corre Mañana ¿En dónde? Pues el foto de la casa De dónde va a correr Los pelones Vamos Un saludo allá A la rosa De racho A la rosa De racho Mañana La brujita de cuadra ¿Contra quién va? Contra el cuate Y la calle Ah Para Benita Y para Rostro Está dura pero no es posible Ándele Mucha suerte Mucha suerte Síganos en Carreras Perderas Ok Ok Así Si Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Míralo! ¡Ándale!